Cúrate de todos los males, riendo una vez al día. Investigaciones científicas han demostrado que reír y sonreír proporciona una serie de beneficios para la salud. Más aún, pueden tener un efecto positivo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando reímos y sonreímos, se producen una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo, usualmente sin que estemos conscientes de que esto ocurra. El estrés, cansancio, problemas financieros y de salud merman sin duda en nuestro estado físico y emocional. Sin embargo, se sabe que una actitud positiva influye mucho en nuestra mejoría. La risa es un método infalible que además de disminuir nuestros niveles de tensión y ansiedad, fortalece nuestro sistema inmune. Por ello, aquí te presentamos 10 razones por las que es beneficioso reír. Hazlo a toda hora. Pese a los momentos difíciles, una sonrisa puede cambiar todo nuestro día. No te cuesta nada y ganas mucho. La risa previene diversas enfermedades del corazón debido a que algunas causas de los problemas carriacos son el miedo y el enojo. Cuando nos reímos, aprendemos a conectarnos con nosotros y, por ende, mejora nuestra relación con los demás. Un gran tip es reírnos en nuestra área laboral. Eso nos hará sentirnos más productivos y desarrollaremos mejor nuestro trabajo. Ante una situación que provoca emociones negativas, lo mejor es apelar al humor como herramienta para solucionar y superar el problema. Se dice que la risa es el aeróbico del alma, debido a que cuando nos reímos de verdad y a carcajadas, ejercitamos todos los sistemas de nuestro cuerpo. La risoterapia crea un vigoroso intercambio de aire en los pulmones y constituye un saludable ejercicio para el sistema respiratorio. Nuestros músculos liberan tensiones cada vez que se contraen y se relajan. 20 segundos de carcajada representa el mismo ejercicio para el corazón que practicar 3 minutos de remo. La risa regula la presión sanguínea, limpia las arterias. Acelera el metabolismo y hace que la déremis luzca más bella y joven. Recuerda que solo tú tienes el control de tu vida. Es lógico que haya presiones, que tengas compromisos y estrés, pero de ti depende tomar la vida con más tranquilidad y hacer que ésta sea sumamente positiva. Muy bien, hasta aquí esta información. Como siempre, comparte y suscríbete a nuestro canal. Para ir al siguiente video, simplemente haz clic en los enlaces que te mostramos a continuación.